2011 fue un año emocionante para los astrónomos. Durante más de 200 años, la humanidad ha sabido sobre la existencia de asteroides gigantes que se encuentran en el cinturón de asteroides. Pero durante todo ese tiempo, solo eran diminutos puntos en el cielo nocturno. El primer asteroide que se descubrió, Ceres, se encontró en 1801 y se agregó a la lista de planetas. Un año después se descubrió a Pallas, y en los años siguientes a Juno y Vesta. Así que en 1845, nuestro sistema solar tenía 11 planetas, los 7 originales desde Mercurio a Urano, ya que Neptuno aún no se había descubierto, más estos cuatro. A medida que se descubrieron más y más asteroides, quedó claro que no todos podían figurar como planetas. Y menos mal, ya que hoy en día existen millones de asteroides conocidos de diversas formas y tamaños. Sin embargo, hasta 2011 nunca habíamos visto de cerca ninguno de los cuatro objetos celestes. Hasta la sonda espacial Dawn. Lanzada en 2007, tenía una misión muy especial, explorar e investigar no solo uno, sino dos de estos asteroides gigantes. Primero Vesta, y luego Ceres. ¿Qué es lo que encontró y descubrió la sonda Dawn en Vesta? Soy Rafael González, y estás viendo Astrum. Y en este vídeo descubriremos todo lo que Dawn vio y descubrió alrededor del asteroide Vesta. Lo primero que notarás sobre Vesta es que tiene una forma inusual. Parece como una pelota aplastada, y es por dos razones. La primera es que no es muy grande. Sí, estos asteroides, aunque grandes, son bastante pequeños en escalas astronómicas. Vesta no es lo suficientemente grande como para estar en equilibrio hidrostático, o en otras palabras, para ser redondeado por su propia gravedad, ya que solo tiene 500 kilómetros de diámetro. Esto le da a la superficie de Pakistán, unos 800.000 kilómetros cuadrados. Es así de pequeño si lo comparas con nuestra Luna. Aunque debe tenerse en cuenta que, incluso con este tamaño, todavía contribuye al 9% de la masa total del cinturón de asteroides, lo que da una idea de cuán disperso está el cinturón de asteroides. La segunda razón de esta inusual forma son dos impactos gigantes que experimentó en su pasado. Se estima que ocurrió hace más de mil millones de años, cuando Vesta fue impactado no una, sino dos veces alrededor de su polo sur con objetos de escala planetaria. Estos impactos produjeron cráteres tan grandes que penetraron hasta el manto del asteroide. Desde entonces, la corteza se ha enfriado y solidificado, dejando un cráter complejo llamado Rea Silvia. Como estos cráteres se han superpuesto, Rea Silvia es el más reciente, y por lo tanto, el más prominente cráter que queda. Como es típico con los cráteres complejos, se pueden ver terrazas alrededor del borde del cráter, vistas en forma de enormes depresiones alrededor del ecuador que avergüenzan al Gran Cañón en términos de tamaño. También típico de cráteres complejos, se puede encontrar un prominente pico en el centro. Alguna vez se pensó que este pico era la montaña más alta del sistema solar, pero las mediciones más precisas de Dawn muestran que el título ha regresado a Olympus Mons, aunque Rea Silvia todavía tiene entre 20 y 25 kilómetros de altura y más de 100 kilómetros de ancho. Debido a su tamaño en comparación con Vesta, parece un grano gigante alrededor del polo sur y es fácilmente visible desde órbita. Las dos colisiones que crearon el polo sur de Vesta arrojaron una enorme cantidad de material eyectado al espacio. Estos escombros terminaron en el cinturón de asteroides y se les ha dado su propia clasificación espectral de asteroides, asteroides tipo V o Vestoides. Se cree que estos asteroides de tipo V se originaron en Vesta y muchos de ellos se remontan a estos impactos. Pero estos asteroides no terminaron simplemente en el cinturón de asteroides, se encuentran dispersos por todo el sistema solar y de hecho el 5% de los meteoritos que acaban en la Tierra proceden de Vesta, conocidos como meteoritos HED . Esto es genial, ya que no ha hecho falta una misión de retorno de muestras para poder estudiar a Vesta, ya que Vesta nos lo ha entregado directamente a domicilio. Su estructura y composición revelan algunas pistas sobre cómo se formó Vesta, y la misión Dawn intentó ampliar esta información. A partir de todos los datos recopilados, se ha revelado que Vesta es muy peculiar en nuestro sistema solar. Es el único protoplaneta rocoso que queda, o en otras palabras, es un embrión planetario que nunca terminó de formarse. La teoría dice que a medida que se formaba el sistema solar, el polvo del disco protoplanetario temprano se fusionó en miles de planetesimales diferentes. Estos planetesimales chocaron entre sí a lo largo del tiempo, formando los planetas que conocemos. Se cree que nuestra luna se formó a partir de un gran impacto de un planetesimal contra la Tierra, llamado Thea, los escombros de la cual se fusionaron en órbita terrestre y, con el tiempo, se redondearon bajo su propia gravedad hasta formar la luna. Y Vesta también iba a convertirse en planeta. Sufrió muchos grandes impactos contra planetesimales, y como resultado, el calor generado llegó al punto en que Vesta tuvo un manto activo bajo su superficie. Incluso a día de hoy se cree que todavía tiene un núcleo de hierro de unos 200 km de diámetro. Un núcleo similar al de otros mundos rocosos como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Sin embargo, el interior de Vesta ya se ha enfriado, lo que significa que el interior se ha solidificado, pero debido a este interior diferenciado, hubiera sido un planeta enano hoy por hoy si no fuera por las dos colisiones de las que hemos hablado. Uno de los criterios para ser planeta enano es estar redondeado por tu propia gravedad. Pero como las colisiones ocurrieron hace aproximadamente mil millones de años, unos pocos miles de millones de años después de la formación de Vesta, Vesta ya se había enfriado demasiado para ser lo suficientemente viscosa como para volver al equilibrio hidrostático. Pero, ¿por qué Vesta nunca llegó a planeta? Pues el culpable es, probablemente, Júpiter, que robó la masa que de otro modo habría acabado en Vesta, o al menos la perturbó lo suficiente como para evitar que Vesta creciera. A simple vista, Vesta parece bastante insulso. Esta es una imagen en color real de Vesta, como la verías con tus propios ojos. Sin embargo, con una cámara que capta variedad de longitudes de onda de luz, de repente se hace evidente la variedad de Vesta. En esta imagen compuesta, es probable que el material negro haya sido eyectado por un gran impacto de meteorito, mientras que el material rojo probablemente también venga de un impacto, pero se derritió antes de solidificarse nuevamente. Dawn también hizo algunos descubrimientos inesperados en la superficie de Vesta. Se cree que Vesta es muy seco, con poco o ningún elemento volátil en su corteza, pero se ha observado evidencia de fluidos en el pasado. En esta imagen en falso color, se puede ver un cráter de un par de kilómetros de diámetro, con un canal de flujo saliendo de él. Los diferentes colores indican que es un material diferente del área circundante. Se desconoce el origen exacto de este material, pero tal vez fue traído por un impacto y se derritió al chocar. Otro descubrimiento fascinante se encontró en uno de los cráteres más jóvenes de Vesta, Marcia. Cerca del fondo del cráter, Dawn observó algo llamado terreno horadado. ¿Por qué hay este terreno con hoyos en Vesta es un misterio, ya que solo habíamos visto algo así en Marte? Se cree que las rocas minerales hidratadas en la superficie pueden haberse calentado súbitamente, tal vez a causa de otro impacto, liberando el agua de las rocas que explotaron cuando el agua se desgasificó al espacio, dejando los huecos que se ven aquí. Y me falta mencionar que este cráter de Marcia es parte de una cadena de cráteres que forman el famoso muñeco de nieve de Vesta. Sin embargo, lo interesante es que el terreno es relativamente suave alrededor de estos cráteres. Se cree que esto se debe a que una capa de eyección cubrió la región de los impactos suavizándola. Dawn estuvo solo alrededor de Vesta durante un año antes de dejar su órbita hacia la segunda etapa de su viaje, el planeta Enano Ceres, del que ya hemos hablado hace poco. Como resultado, Dawn es la primera nave espacial que ha orbitado dos cuerpos extraterrestres, gracias a la débil gravedad de Vesta y al increíble motor de iones de Dawn. Aunque es lento, ya que tardó 4 días en acelerar de 0 a 100 kmh, durante el transcurso de su misión fue capaz de realizar un cambio de velocidad de 11,5 km por segundo, batiendo el récord anterior por casi el triple para naves espaciales fuera de órbita. Dawn finalmente llegó a Ceres en 2015, y puedes ver el vídeo sobre este fascinante planeta enano por aquí. Y estos han sido todos los descubrimientos más fascinantes de Dawn alrededor de Vesta. Tengo varios vídeos sobre sondas explorando el sistema solar, así que asegúrate de ver la lista de reproducción en los comentarios. Un fuerte abrazo a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Si tú también quieres aparecer en esta lista, considera unirte al canal en el enlace en la descripción, y además, me ayudarás a difundir la ciencia. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.